de la Comisión de la Verdad. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Ayer en la votación del Plan Nacional de Desarrollo se develó un hecho llamativo que tiene que ver con los desacuerdos de quienes negociaron la paz con la guerrilla de las FARC y el informe final de la Comisión de la Verdad. En el Plan Nacional de Desarrollo se planteó que las recomendaciones de la Comisión deberían implementarse, es decir, que tendrían carácter de ley. A esa propuesta del gobierno se opusieron el Centro Democrático y Cambio Radical, que son partidos de oposición, y se le sumaron el partido de la U y los conservadores, con lo cual la propuesta terminó derrotada. Lo llamativo es que dentro de los votos que consiguieron que la propuesta fuera derrotada en el Congreso estuvo el del actual senador Humberto de la Calle, que fue el jefe negociador del acuerdo con las FARC. El ahora senador argumenta que la idea inicial de la Comisión de la Verdad no era que produjera recomendaciones vinculantes y que las mismas no han sido además discutidas como para que merezcan ser elevadas a carácter de ley. Es decir, para los negociadores como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo e incluso el presidente Juan Manuel Santos, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no deben ser vinculantes, pues nunca las pensaron así. Como es suficientemente conocido, el gobierno tiene la intención de dividir al Partido Liberal y de desafiar la jefatura del expresidente César Gaviria. Esa es una de las razones por las cuales se designó a Luis Fernando Velasco como ministro del Interior. Esto tiene varias aristas. La primera es que la bancada del partido está dividida casi que por la mitad. Son 46 miembros y hay 23 que están más cercanos al gobierno. Lo que no se sabía es que el gobierno a través del ministro Velasco y seguramente utilizando algunos de los congresistas del partido, pondrán esa discusión en el escenario del Consejo Nacional Electoral. Resulta que la ley obliga a que los partidos políticos convoquen al menos cada dos años a su convención nacional. El Partido Liberal ha debido hacerlo en septiembre del año pasado, pero decidió por razones logísticas aplazar hasta el primer trimestre de este año y este año nuevamente tomó la decisión de no hacer la convención. Es decir, no ha cumplido con el plazo que está previsto en la ley para hacer esa convocatoria. Lo que plantearán algunos es que le ordene al partido convocar esa convención su pena de aplicar las sanciones que están previstas en la ley en caso de incumplimiento. Es decir, ahora el pulso por el Partido Liberal entre el gobierno y el expresidente César Gaviria llegará al Consejo Nacional Electoral. Y el otro partido que está en medio de un sisma por cuenta de las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro es el Verde. El hecho de haber designado como director del DAPRE a Carlos Ramón González, quien ha sido históricamente el director de esa colectividad durante casi 25 años, habría un pulso por quien en la práctica lo va a reemplazar. Hasta ahora esta función la está cumpliendo Antonio Navarro, pero claro, el gobierno y el propio González quieren que llegue a ese cargo una persona que sea de su absoluta confianza. Eso con dos objetivos fundamentales. El primero asegurar que el Partido Verde hará una alianza con el pacto histórico para tener un candidato único a la alcaldía de Bogotá, que es muy importante. Lo cual pone en duda si le dará o no el aval al exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien aspira a ser el candidato por esa colectividad. Y la segunda, ¿quién será el próximo presidente del Senado? Si Angélica Lozano o Inti Asprilla. El segundo es más cercano e incondicional con el presidente que la primera. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.